Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo Deep Rock Galactic Survival Es una demo que ha salido en Steam Y vamos a echar un ojo, es un juego de supervivencia donde llevamos a un personaje que lo tenemos aquí A ver, os lo enseño un poquito porque está basado en el juego de Deep Rock Galactic Galaxy, perdón Y es de minar con unos enanos, conseguir, y aquí le han dado una vuelta de tuerca al juego Y vas con tu personaje, tienes que sobrevivir a hordas Minar ciertos materiales, como ahora vamos a ver Y ver cositas, ahora vamos a probar la demo, vamos a intentar hacer una raid No he jugado todavía Sé que veis aquí que podemos gradear un poquito para las siguientes partidas que juguemos Ya empezar con algunas perks especiales como minar más rápido Correr más Y cositas así Vamos al lío Solo hay esto porque es una demo que todavía no se sabe cuando va a salir el juego Vale, Hazard 1 Completar Gradear la M1000 Al nivel 12 Y no sé qué del Scout Aquí están los 4 personajes que podremos tener en un futuro Ahora mismo solo está el Scout Y vamos al lío, o sea, sin más Modo clásico Esto no está en la demo Y esto está bloqueado Así que nada Este es nuestro personaje Y vamos al lío Recordad que si os gusta este contenido Dejar un like Comentar Compartir Y... A ver Mina solo Es... La A, la D, la W y la S Sin más O sea, no tiene más secreto el juego Y eso, lo que os iba diciendo Recordad suscribiros Dejar un like Comentar Compartir Y tal Que son cositas que a vosotros No os cuesta nada Uy, gradeamos Eh... Más ratio No os cuesta nada Y a mí me ayudáis un montón en... Vale Disparar solo Vienen estas arañitas No apto para... Aragnófobos A ver Vamos a buscar materiales Si que me he visto algún gameplay por ahí Y me ha molado mucho el juego Y por eso también lo quería traer Hay que minar estas cositas Vale 10% de crítico Como es rara Lo voy a coger Que me imagino que será mejor A veces van cayendo suministros Vale Lo que nos estamos quedando aquí encerrados Y no es bueno A ver Scanner Sugarcube Nitra Scanner Eh... Ya sabéis que no sé inglés Así que me voy a coger esto Y ya Me estoy quedando encerrado Y no me mola Más velocidad Si Me gusta a mi esto de De poder huir Creo que va a ser Rentable A la larga poder huir Igual que esto de esto No me lo puedo quedar Se ha quedado ahí en el suelo Lo rojo Ah, esto le pego yo Y también me da cositas Vale Vale, otra ronda Eh... No sé si va a ser buena idea Ir a por eso Pero bueno No, no ha sido buena idea 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 Eh... ¿Habéis visto todo lo que llevo detrás? Gente Eh... Hola ¿Puedo minar esto? No No sin que mi vida No sin que mi vida corra demasiado peligro Vale Ya veis que es ir corriendo Ir petando Eh... Lo que no estoy haciendo Que esto creo que es una cagada mía Es volver a por la experiencia que estoy dejando atrás Entonces no estoy subiendo de nivel en ningún momento Vale, a ver Nivel 5 subimos de arma aquí Nivel 5 subimos de... Cambiamos un arma nueva A nivel 15 otra arma nueva Y a nivel 25 otra arma nueva Esto es eléctrica Crio llenaria Y kinética Voy a ir a... A kinética Que es básicamente Todo lo que funciona con balas ¿Vale? Sin más No, 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 no Mino muy lento Vale Vamos a tener que ir para... Para atrás Bueno, de momento en verdad no estamos tan mal Y creo que si petamos a esto Que es como un... Un élite Nos dará... Cosita... Cosita buena Mira, aquí A ver... Más armadura Más 3% de experiencia Y... Eh... Al nivel 2 Bueno Vale, aquí nos viene... ¿Puede ser ese el boss? La libélula esa rara Lo que claro No estoy farmeando nada Porque es muy lento Farmeando Ah, es que aquí Ya me han dado De la manera más tonta Por mirar para atrás, eh O sea, interesa Ir rápido Más velocidad No No, crítico O sea, interesa Ir rápido Pero también farmear Porque luego con esto que farmeamos Luego podemos comprar Mejoras para la... Para la siguiente... Para el siguiente piso Vale, ya sabéis que esto es de... No sé si lo he dicho Pero luego tendremos que ir bajando En la raid Hasta un total de... Pillao Ahí va, ahí va Ahí va, de aquí de cara Hasta 5 pisos Vale, esto Se ha quedado aquí antes Un total de 5 pisos Vale Ir pasando rondas Ir chetando al... Al personaje Vale Otra vez Otra... Me han dado 2 Bueno, en verdad no voy mal de vida 120 de... Veis, aquí antes me he dejado todo esto Y esto sí que me interesa Allí ha... Mira, he minado más rápido Me inter... Lo siento He minado más Tiene que haber algo de recarga Más rápida Ehh Porque sí que ahora mismo Me siento como un poco vendido A la hora de la recarga Pero bueno Cogemos aquí la experiencia Que nos hemos dejado antes A ver si podemos subir Y nos sale algo de recarga Está guapo O sea, esto es un... Para mí, esto está siendo un vicio De la leche Porque es un juego Muy sencillo Pero bastante viciado O sea No sé A mí me mola ¿Puedo matar a eso otra vez? Que antes me he dado cosidas Vale Estoy vendido aquí Pero bueno La diferencia esta del minado Del 5% este que le he metido Mira, mira ¿Ves? Tarda mucho en... Recarga En crítica Damage Esto será daño Daño de crítico Velocidad De la escopeta Al recargar Eso es lo que yo quiero Velocidad de escopeta Y creo que vamos a ir ya Por el... Un poquito por el boss, eh Que está ahí Ya el farmero Vamos a dejar Más que nada Para... Al final Es un vídeo review Que os estoy trayendo Uy, 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 uy Vale Cogemos todo esto Eh... Más 15% De velocidad Sí Subimos otro 10% de daño 10% de daño Vale Vale 30 segundos Para ir a la nave Eh... Vale Otro 25% De velocidad Vale ¿Está lejos la nave? O... Vale No, llegamos bien Bueno, la nave Es como un... Martillo Me da... No, no me da tiempo Vale Pues bajamos a la segunda fase No sé cuánto habremos tardado En la primera Será un vídeo un poquito más largo Del uno... De lo habitual Vale A ver Legendaria 50% de velocidad Pero me fundo casi todo lo que he cogido Vale Aquí lo rojo Y lo naranja ¿Veis? Lo tenemos aquí arriba Para ahora comprar... Cartas Eh... Si hay una legendaria La voy a comprar Sin más Y ahora 40% Es una épica 12% de velocidad O sea Es que recargaré súper rápido La de movimiento Me llama mucho Un 9% Voy a correr Pero bueno Me voy a quedar con esto Continuamos Y a ver si desbloqueamos La tercera arma Vale De ahí la importancia Del... Del farmeo Tanto al principio Como luego A ver Me voy a dejar hueco Farmear Y como vas solo Tú solo tienes que ir caminando Te vas haciendo tus caminitos También para tu escape Que estos otros juegos De este estilo No lo tienen Pero aquí Te vas haciendo tu caminito De escape Para luego Y así sabes Por donde puedes huir Por donde no También te pueden venir enemigos Por ahí luego Entonces Es una de cal Y una de arena Pero También ir haciendo pelota Pues ahora aquí Esto Me ha trastocado un poco Porque no pensaba ir para aquí Mirad lo que viene por aquí No, no, no Pero dispara 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Cómo ha cambiado ahora Esto Quita, quita, quita O sea No solo es correr Porque también Tenemos que centrarnos Un poquito en En reventar Todo lo que nos viene Y coger la experiencia También Sin dejarnos Quedar atrapados O sea Tampoco tenemos que ser tontos A veces Te tiro un imán Que de momento No nos lo ha tirado Uy No me he dado cuenta de eso Mira, voy a coger esto Aquí sí que nos quedamos Un poco vendidos Change to fin Experiencia Almina Es que no sé inglés Y esto No sé qué De la nitra Y esto Change to fin Gold Creo que es hacer Más daño Por el oro que tengas O la nitrita que tengas Creo Sin más O sea No lo sé Vale Aquí Voy a coger Esto Creo que tengo un poco De margen No mucho Pero bueno Mira, mira, mira Todo lo que viene por ahí Es que necesito otra arma Ya Necesito experiencia Que la experiencia La tenemos aquí abajo En la rayita de abajo Me estoy quedando Atrapado Mirad lo que viene Tanto por arriba Como por abajo Corre Uh, pensaba que me la comía No sé cómo voy por aquí Me paro un poquito Estos que vuelan No, 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 no Me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta Demasiado bicho, eh, gente O sea Es que es un vicio Esto es un vicio De ir matando Y matando Y matando Para mi gusto Sigo tardando mucho En recargar Vale, level up Eh, más 10% De ratio Pick up radio Esto que es 15% Para conseguir más experiencia Y damage Voy a coger eso El no saber inglés Para mi es un problema Sobre todo con este tipo de betas Eh, ¿eso es el boss? ¿Ya? Pero si no me da tiempo A hacer nada Vale, vamos a ir Por la experiencia Que hemos dejado por aquí Más lo que mató Y me llevo otra Es que mirad toda la experiencia Que hemos dejado por aquí O sea, no es una barbaridad Vale Que no lo es Pero Nos va subiendo la barrita Que da gusto, eh Mira, 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 mira Aprovechado Y pico aquí esto Aunque sea uno No me va a dar tiempo Madre Eh Venga, hasta luego Me he encerrado yo mismo Otro élite Estos tienen que explotar Que el otro ha explotado Si explota Hago reacción en cadena El problema es llegar Necesito otra arma ya, eh O sea Me siento muy Muy vendido Pues te creas aquí Tu caminito Eh Vale Eh Más Esto No, quiero que mates Al élite este Mata al élite Mata al élite Pero ¿por qué no dispara al élite? Este Quiero esta experiencia No he farmeado nada, eh En esta En este room En esta parte En este suelo No he podido farmear Mira, por aquí había más experiencia Sé que es hacer el vídeo Un poquito más largo Vale Pero al final También quiero gozar un poco El juego Entonces Si sale un vídeo Pues de media horita Pues Espero Y agradecería Que os gustara mucho Vale Porque si yo lo disfruto Creo que vosotros también O al menos Ese es mi objetivo Me voy a comer otra leche Que aunque sea un poquito más largo Ahora si subo un nivel más Y ya voy a por el A centrarme por el boss Que no sé en qué nivel estoy También os digo Level up Otra arma Cinética Enar Sí, voy a ir a A lo que os he dicho A full cinética Y a ver Uh 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 Esta dispara en cruz Un imán Subo de nivel Sí Eh Velocidad de movimiento Reload speed Sí Velocidad de recarga Mucho mejor, eh Me siento ahora Mucho más fuerte Que disparen cruz No sé si me acaba de convencer Vale, pero Porque tengo como que Centrarme mucho en Esta experiencia La necesito Que es que Vale Firerate Damage Reload Voy a ir a full velocidad Ahora No sé si es rentable O no Si es worth o no Pero voy a ir a eso Uh Uh Vale, este es el Era el boss, ¿no? Entiendo Sí 30 segundos Para irme Vale Velocidad de movimiento Es que aquí hay mucha experiencia Eh No sé si me va a dar tiempo Es que no me la quiero jugar Porque no sé dónde está la nave Vale, está aquí Hay algo que pueda minar aquí No, no Pues no voy a perder el tiempo Vale Segundo piso Completado Creo que hay un total De 5 pisos Si no me equivoco Y Hemos farmeado Muy poquito Velocidad de movimiento Recarga Vida máxima Recarga seguro Velocidad de movimiento También Y Esto me sobra Me lo compro también Y Continuamos al Tercer piso Mirad Aquí tenemos farmeo rápido Pues Es que es la importancia De farmear Que luego puedes comprar Las cosas Y Está guay Obviamente Uy, ya está disparando Es que ya hay gente aquí A ver Obviamente Cada Vamos a explorar un poquito Cada vez Es más complicado Cada piso es más complicado Es parte de la gracia Cada vez vamos más chetados Pero la importancia del minado A la hora de comprar esas cartas Hace mucho que cambie La jugabilidad Fire Rater Crítico Y la exploración inicial También Ayuda Madre mía Eh Se acabamos de empezar Y todo lo que nos viene Ya de cara Eh Vale A ver A ver A ver Mira ya vienen arriba Y abajo Madre mía Si no me ha dado tiempo A explorar nada Si no sé lo que hay Mira aquí hay rojo Y puedo huir por abajo Bueno Puedo huir por abajo Creo que puedo huir por abajo Si puedo huir por abajo Mira aquí también hay de esto O sea yo por eso primero me gusta Bueno Mi objetivo es Minar primero Y luego ya Me centro en matar Todo lo que tenga que matar Pero voy a explorar el mapa Mira un imán No sé si he hecho bien en coger No Porque me ha conseguido Una porquería De De experiencia Ese imán lo que hace Es traerte la experiencia Cercana Madre mía Y esto del suelo Que Otra hostia Vale Vale Me lo voy a comer Pero no pasa nada Tengo que dar la vuelta Para conseguir Mira aquí no estoy del todo mal Para picar esto Y necesito ir Donde la experiencia Necesito dar La vuelta Que de hecho No sé si estoy yendo bien Por aquí Pero para recoger Toda la experiencia Que hemos dejado Que hemos dejado Antes No sé si se será por aquí O no Voy un poco Vale Vale me quedo encerrado Me muero Me muero Vale Vale Eh Eh Madre mía Hay una experiencia ahí No puedo ir a por ella No puedo ir a por ella Y necesito la experiencia Eh Me vuelvo a quedar encerrado Nada Tengo que bajar por aquí Por narices Acaba de venir el boss Creo Como pareció escucharlo 12% de crítico Eh Por aquí no hemos venido antes Estoy bastante mal de vida Aquí hay algo de experiencia Por aquí hemos venido Era por aquí abajo Creo que hemos hecho todo Esto Eh 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 Vale Aún ha explotado Creo que le tendré que jugar Con los explos Guau 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 Otro que ha muerto ahí Otro Vale Mira Mira, mira, mira Ahí hay experiencia Tenemos que Tengo que subir O sea Hay que subir armas Esto es lo que yo buscaba Todo esto Lo que yo necesito Hay que Es que hay que recuperar Toda la experiencia Que nos hemos dejado Por ahí repartida Porque hemos matado mucho Pero no Pero no hemos vuelto Por la experiencia Esa Entonces Eso es un fallo Que No me puede ocurrir Aquí no me puedo quedar Atrapado Porque por ahí no puedo salir Vale Creo que ahora No me iría mal Un imán Pero bueno Mira aquí La de sumi No La de suministro Está Bastante Oh Me han matado No Misión fallida Bueno Hemos llegado al piso 3 Nivel 2 Nivel 3 A ver A ver A ver Bueno Nivel 3 Esto no sé lo que significa Los puntitos Lo que hemos llegado A las armas Vale Aquí Las misiones Que hemos ido consiguiendo De explorar El minimapa Otra Subir La M1000 Esta Al nivel 2 Bueno Y ya tenemos Los upgrades Para la siguiente partida Movimiento Esto que es Velocidad de recarga Ya de base Podemos subir Algunas cositas Esto le da de suerte Vida máxima Minado 5% de minado Yo lo voy a subir ¿Cuántos puntos tengo Para subir? No lo sé No sé dónde Lo veo Ah mira Aquí me pide Uno de estos Verde Que tengo 3 Pues esto se lo doy ya Ya no lo puedo volver a subir Eh Velocidad de movimiento Velocidad de minado Velocidad de minado Me interesa Velocidad de correr También me interesa Entonces Con esto que hemos ido consiguiendo Pues podemos Ir mejorando cositas Esto es Pick up radios La de la Conseguir el material Más cercano a ti Ingres Your life Velocidad de vida Generada Bueno mira Lo voy a subir un poquito así Me quedo limpio Y nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Sé que se habrá hecho Un poquito más largo Espero que os haya gustado Intentaré traer otra room Entera ya Con estas mejoras Un poquito machetado Y nada Espero que os guste Dejad un like Comentar Compartir Y sobre todo Suscribiros Que para vosotros es gratis Y me ayudáis muchísimo Espero que os guste este contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau